Música Estamos transmitiendo en directo a RER Vamos a transmitir en directo a LER Estamos en directo, estamos en directo Estamos en directo H-D, H-D Ler Estamos transmitiendo en directo a Sur Noticias Elmer, está aquí en el tarima Por eso le entregamos el micrófono porque vamos Vamos a ver, vamos a la sala Este testamento del barrio La Unión Antes de Antes de hacer Elmer, no, antes de eso En nombre mío Y de toda la comunidad que me necesito Para que hicimos a usted Por un programa Que ayer lo terminó El viernes, perdón Cantares de Navidad Gracias, usted es el jefe de este programa Y hace que muchos O toda la mayoría de Oporapa Escuchemos Este programa que nos lleva Algo interesante Que nos saluda Y nos lleva a la cultura de nosotros, a Oporapa Usted es el director Aquí está en Tarima, le agradezco De mano, todo su trabajo que hace Y hoy, Oporapa Se lo está gratificando Con eso, son noticias Ok, ya no me cortó Hacemos un aplauso Al programa Cantares de Navidad De Elmer Peña Castro, son noticias ¡Tengo un aplauso! ¡Viva la chicha! Bueno Señoras y señores Voy a entregar el micrófono El jurado Cuando terminen los entregados Escoplitas O esos testamentos El jurado atento Con ustedes Elmer Peña Les dice Son noticias así Buenas tardes El querer vuestro Es resaltar Y no dejar perder Las feines del pueblo Hoy la unión Quiere hacer un homenaje Al señor Elmer Peña Castro Comunicador social Y servidor del pueblo Señor Pablo Yo cruzillo alcalde Municipal Para usted Y toda la felicitación Un feliz año Y buenas tardes Señores jurados Encargados Hoy de dar el galardón En esfuerzo Y dedicación Sean bienvenidos A las fiestas Encargados Un aplauso Santrís 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 Testamento Por favor Por favor Amnaidia Estoy con seguridad Por favor Amnaidia Seguridad Por favor Seguridad Por favor Por favor Amnaidia Seguridad La doctora Piedad Córdoba También acompañando Ex-senadora Ex-senadora de la República Por favor, la doctora Piedad Al frente, por favor Sigan, por favor Se les va acabando el tiempo Voy a escapar la olla Esta tarde no les miento Venimos a concursar El caño es que los de la manga Tienen arroz para ganar Algarozo, el mamián, le digo Que cambien su forma de ser Tanquea el carro a la alcaldía Y deja la mitad para él A mi amigo Asalón Barca Que no tenemos que confiar Pues a las niñas de Chocorapa No las dejan ni criar La bolqueta que trajeron Que dicen no tener fin No se la dejen a Megateo Pues es barata un balín Elegimos un alcaldes Pero los que mandan son tres Paolozón, Pequena y Ervin Al fin el alcaldes, ¿quién es? Al joven no lo roba Chagui Y tampoco Panelón Es la cabezona de la hija Que lo tiene de huevón Andrés es de la discoteca Que solo da de qué hablar Si el ataque tiene plata Ni la luz tiene para pagar A los amigos de la S Que son todos principiantes No saben coger un punto Parecen puros estudiantes Las empanadas del pájaro Que harta fama sí cogieron Ahora que son más malas De precio la subieron A la hija de Otralita Arasca Que se las cae doctora Todavía no tiene puesto Ni para que sea una promotora A Luis Alfonso Parra Que el diario vive Rabón Y más con Netalí Que le quitó planeación La policía de Oporapa Ejemplo tiene que dar Si no echan a cachorro Como un justo van a quedar Aquí traemos la noticia Que este año está vigente La fara de la presidencia Timochito presidente Estamos en Oporapa Detrás no queremos saber Hablemos del topo Robin De Piquiña y de Chofer De la familia Estélin Sánchez El menos avispado echano Porque de Minson y Yamini Se parten hasta un marrano El mechudo del vigilio Joaquín Que en todo se quiere meter Se le pega un candidato Y ya lo hace perder Ya no hablemos tanto Voy a repartir mi herencia Esta tarde los de la unión Hacen la diferencia Al chichispatoso del Mínger Yo le dejo mi billetera Para que le compre un vestido nuevo A la fraa de la mariena La platica que yo traigo A pali yo quiero heredar Para que paguen sus deuditas Y no se vaya a suicidar El lotecito que tengo Asegurado voy a dejar No se acaparezca Pueblo mío Y se lo quiera legalizar A la profe Dori le digo Que en Jaime no vuelva a confiar No vaya que gane Marcos Y la vuelva a cachonear El secretario de gobierno La cámara yo le dejo Para que se le instale a la secretora Y no se deje que ya el pendejo El tarro límpido que traigo Es para que me hagan un favor Le laven la jeta vajilla Que tiene mal olor Mi 950 Que me acompañó todo el año Se la dejo a Jeremías Para ver si le encuentra un daño El platanito que yo tengo A Jaizer quiero dejar Porque ya ni cafecito No pudo volver a comprar A mi amigo Miquel A mi amigo Miquel Que no me lo vayan a acabar Se lo tengo reservado Al negro de Iguazá La palita que yo tengo A Zapallo voy a dejar Para que levante el pavimento Que no puedo legalizar A mi tío Melanio Peña A mi tío Melanio Peña El chaleco que me acompaña Se la dejo a mi prima orilla Para que llene sus bolsillos Cuando llegue a la alcaldía Mi cama se la dejo a Enelia La Canosa Esa si me reemplaza Inventando tanta cosa Voy muriendo lentamente Ya me duelen los tobillos Eso me pasa por lambón Andando de tanto pillo Ya con esta me despido Y perdonen los presentes Disfrutemos en paz la fiesta Con toda nuestra gente Gracias Un aplauso por favor ¿Dónde está la comparsa de Leon? A ver Vamos a ¿Dónde está el Leon? ¡Unión! 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 Creo que venga a resaltar Ese talento y esa imaginación Y como les decíamos ahora Tenemos que perdonar Que nos dan en la cuestión ¡Eso tenía un grito que me salió por ahí en Copla Saludios con los amigos de las redes Alcorapa Digital Y a Foodlight Digo al amigo de Álvarez que sean con nosotros aquí no necesito que le haya ido bien en el reglamento o en el pensamiento empresarial bueno vamos con el siguiente y lo vamos con la orquesta bueno, fíjeme tranquilo no hay problema, tomen las fotos y le toman las fotos donde está el medio la unión, su noticia en serio oye oye hay casi un reconocimiento y me lo decían Jeremías no me lo trajo muñeco, pero tiene un carro puro para el 31, ¿sí o no? creo que sí, Jeremías ya está participando ya está participando, ya como Jeremías tiene un carro solo para el 31 uy, confiando a la foto la unión la foto claro que sí bueno primer lugar, millón 500 mil segundo puesto un millón tercero 500 mil cuartos 100 mil en Anchieta y una una licuadora en Corona que no tiene acuerdo por el caso y el resto tendrán premiación de 100 mil en Anchieta trago el Anchieta va a trago todo es trago oiga si ya se conforma la Anchieta una paca de cerveza que vale 60 mil a 2 mil y 2 millones de aguardientes igualdad a 100 mil ¿vamos de acuerdo? ¿sí o no? sí bueno despegamos la tarima sus noticias el muñeco se parece a que no se acuerda tiene las mismas cejas ¿sí o no? ya estoy en eso de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo primero tanto le damos el llamado a la gente del Carmen a la Junta de Acción Comunal que nos saciéramos a los lloros brujillos el cambio de esa palabra ¿dónde? ¿dónde? oiga a la Junta de Acción Comunicada a la Junta de Acción Comunicada